2. Jimin BTS es tendencia mundial por una aparición extraordinaria con la presencia de fanáticos famosos. Esto se puede ver en la aparición del tercer día de BS Almohadilla PD-ON-STATES-LV. 3. Jimin no desperdició brillar y mostrar por qué se le llama rey del escenario y comandante del escenario. Ella cautivó por completo a la audiencia con su hermosa voz dulce, su belleza suave y sus impresionantes movimientos de baile que hicieron que todos la admiraran. En la audiencia se encontraban algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento, como Simon Pegg, un actor estadounidense premiado y muy respetado, y Maisie, una vocalista de Filipinas que forma parte de la famosa banda de rock Moon Star 88. Simon ha declarado varias veces que Jimin es su miembro favorito. Por supuesto, debe haber sido un momento feliz para él poder ver a Jimin. Incluso se tomó una foto con el grupo y la publicó en su Instagram. Maisie publicó una foto de Jimin durante una prueba de sonido en su Instagram, diciendo que finalmente pudo verlo, lo que demuestra que ella también es fan. Como de costumbre, Jimin dibuja todos los íconos en varios campos porque él mismo es un ícono. Como siempre sucede durante los conciertos, Jimin recibió los aplausos más fuertes de la audiencia cuando estaba en el escenario por su gran actuación y por darle vida al concierto con lo divertido que se divirtió en el escenario. Sin mencionar sus dulces palabras cada vez que hablaba, todo lo que hace marca momentos icónicos para el programa que los fanáticos guardan en sus recuerdos. Para una actuación memorable, los fanáticos lo vitorearon, colocaron pancartas con mensajes de apoyo y usaron ropa y mercadería para representar a Jimin, como se vio en el tercer día de su concierto. Durante el concierto, muchos fanáticos elogiaron su deslumbrante belleza, su dulce voz, sus suaves y encantadores movimientos y sus dulces esfuerzos para interactuar con los fanáticos y darles algo hermoso para recordar.